desde españa un abrazo a todos los colombianos y por supuesto a todos los venezolanos que me escuchen y les saludo con mi grito de lucha arriba corazones arriba corazones bueno antonio cómo es posible que acaben con el país más rico en petróleo del mundo que lo dejan hasta sin gasolina a ver explíquenos eso cómo es posible antonio porque yo entiendo que falte el agua y que falte la energía eléctrica pues es no es fácil entenderlo pero uno termina por entenderlo pero hasta la gasolina en el país más rico del mundo en reservas petroleras eso cómo puede ser posible antonio todo eso es consecuencia de la oscuridad porque chávez y maduro representan el mal ese mal que como usted muy bien lo describió hace algunos días un mensaje que envió a través de su programa ya ya ha hecho el daño no podemos decir que es que venezuela va a una caída de la economía no podemos decir que es que venezuela corre el riesgo de que se le derrumbe su industria petrolera no ya la economía ha sufrido una contracción de 70 por ciento ya el deterioro de los servicios públicos es evidente no hay agua potable en caracas donde habitan más de seis millones de personas donde la democracia construyó reservas de agua para emergencia denominados con nombres de animales la pereza la mariposa cocodrilo lagartijo esos embalses se deterioraron lo que hay es sedimento porque no hubo políticas de mantenimiento ni preventiva ni correctiva el sistema de bombeo del tú y que era uno de los más modernos del mundo porque había que bombear agua a 900 metros de altura eso también se acabó además no hay electricidad y no hay electricidad en un país que tiene una capacidad instalada de más de 35 mil megavatios 19 mil por vía termoeléctrica y el resto por vía hidroeléctrica la democracia construyó una de las represas más grandes del mundo un emporio hidroeléctrico que deslumbró a la comunidad internacional tanto como la represa de paraguay o la de las tres gargantas de china pues bien los dineros destinados para comprar o mejorar turbinas se los robaron los dineros destinados a hacerle mantenimiento a las líneas de transmisión y de distribución a las subestaciones se los robaron además no hay medicinas porque se robaron también el dinero destinado para la compra de equipos para la compra de insumos en definitiva un país donde la hiperinflación los castiga somos el país con la mayor hiperinflación del mundo un país que tiene seis joyas de complejos refinadores el uno de una de esas joyas de refinería llegó a ser la segunda más importante del mundo después de una de una planta de refinación de crudo ubicada en la india esa planta de refinación podía procesar cerca de un millón de barriles diarios y resulta que teniendo nosotros seis joyas de refinación en venezuela más refinería en alemania en inglaterra en suecia en jamaica en curazao en república dominicana en las islas vírgenes y en los eeuu tenemos que estar importando gasolina de irán en esta tratativa que no sólo sirve para traer gasolina sino para traer terroristas que junto con los narcos guerrilleros del lm y de la farc siguen haciendo de venezuela un escenario para promover conflictos sobre todo provocaciones hacia uno de los aliados más importantes que tiene venezuela como es eeuu y también contra brasil y contra colombia por lo tanto esto es consecuencia del populismo esto es consecuencia de la demagogia y de un régimen pervertido que es capaz de hacer de venezuela el país de donde se trafica el mayor volumen de cocaína venezuela dejó de ser un país petrolero para trastocarse en un país cocalero no producimos petróleo pero producimos cocaína explotamos oro en el minero explotamos portán dejamos que se lleven el toriol y además de eso le damos impunidad a todas las bandas delincuenciales que han venido somalizando a venezuela venezuela es al mismo tiempo víctima de un estado forajido afuera y un estado fallido adentro y lo que le pedimos a la comunidad internacional es que actúen antes de que ya sea demasiado tarde antonio hay un tema que nadie trata y que del que quiero que nos ocupemos un minuto es el tema de los niños venezolanos los niños venezolanos han estado desnutridos en los últimos años y ya todo el mundo sabe lo que la ciencia la ciencia médica ha demostrado y es que un desarrollo cerebral inadecuado producido por la desnutrición no se recupera jamás hay una o dos generaciones de venezolanos condenadas al atraso mental pues en mucha proporción muchos niños venezolanos desnutridos eso al mundo como que no lo conmueve eso no importa ese genocidio porque eso sí es un genocidio un niño retrasado mental por culpa del estado es una carga de conciencia no solamente una carga política y una carga jurídica que no puede ser aliviada por nada ese tema no le importa al mundo antonio la gente no lo comprende eso pasa desapercibido que no hay luz que no hay gasolina que no hay esto que no hay aquello está bien que no haya comida para los niños antonio que este drama como usted lo ha venido ventilando ella una patética realidad en venezuela hace años se comenzó a hablar de la nutrición infantil ahora expertos como la nutrióloga marianela herrera habla de la cronicidad de la crisis porque ya es el caso de madres desnutridas que están trayendo al niño al mundo niños desnutridos son seres humanos que no consumen suficientes calorías ni proteínas porque vaya usted a saber mi querido amigo cómo puede comprar alimentos para sí misma una madre o un padre o para sus niños cuando el salario mínimo en venezuela equivale a dos dólares al mes con dos dólares al mes se podrá comprarse comprar si tiene suerte un paquete de harina dos huevos un plátano y un tomate como es la tragedia en venezuela que nosotros estamos urgidos de que nos ayuden a resolver cuando vemos que ya la cifra supera los cuatrocientos mil niños desnutridos que si sobreviven van a tener un futuro así hago porque serán niños que ya presentan problemas crónicos son niños que no van a poder desarrollar una escolaridad y es que son incorporados un sistema de educación y esta es consecuencia de una hambruna que viene a ser para mí un crimen de lesa humanidad maduro está matando de hambre a los venezolanos y esto no es sólo simplemente una consecuencia de intericia no se trata de que son incapaces que lo son no se trata de que son indolentes que lo son esta es una perversidad porque forma parte de una política concebida con la idea de hacer de venezuela un pueblo miserable para someterlo por la vía de la hambruna por la vía de la escasez de agua un país que está cruzado por ríos caudalosos como el orinoco como el caroní como el apure como el huarico como el tuy y resulta que no tenemos agua potable un país que sirve de escenario para que el mundo vea la cantidad de acueductos que fueron construidos en la democracia y que han sido abandonados y que están colapsados un país donde se juntan al mismo tiempo todas estas situaciones que nos exponen como un país caotizado con una crisis política porque al mismo tiempo parece de escasez de agua de medicina de luz de seguridad en definitiva es un campo de concentración te lo vuelvo a decir venezuela es un gigantesco campo de concentración donde maduro y sus y sus capos tienen secuestrado a millones de venezolanos esta realidad afrentosa para el género humano esto no es un problema de suramérica ni es un problema de por acá de los lados del caribe esto es un problema para el género humano como es que no lo comprende la humanidad antonio yo me pregunto cómo no se reacciona frente al caso de venezuela no reacciona nadie ni el papa para ser francos ni el papa a venezuela la dejan morir en silencio ese sacrificio no está siendo conocido ese genocidio no está siendo condenado moralmente me pregunto por qué por qué porque se ven ante las maniobras del foro de san paulo que le dice por ejemplo a las autoridades de chile quédense tranquilos no se metan en el tema de venezuela porque se se meten en el tema de venezuela le vamos a dorotar a vispero en chile o lo vamos a dorotar en colombia o vamos a generar conflictos en perú o en ecuador o en la en las mismas praderas de los eeuu donde hay más que pruebas de que factores organizados como miembros de cuadrillas de agitadores han sido formados en venezuela por los asesores de irán por los asesores de cuba en venezuela estuvo un buen tiempo el general suleiman que fue recientemente dado de baja con un dron por parte de las fuerzas de seguridad de eeuu este general se paseaba por una mansión en la lagunita country club de caracas luego estaba operando también en territorio del estado apure se dice que estaba también en la isla de margarita en el territorio de coche y de margarita del estado de esparta y en venezuela están también estos grupos terroristas que vienen de una u otra manera amenazando la paz de nuestro hemisferio por lo tanto lo que nosotros estamos es exigiendo urgentemente a la comunidad internacional que se pueda configurar una fuerza de paz global especializada sobre todo teniendo en cuenta un hecho cierto que es que ya hay una galería de los más buscados y esta fotografía donde aparece maduro y otros socios más que forman parte de los cárteles del narcotráfico del terrorismo internacional no es para que uno se haga un selfie o se solace viendo esas imágenes es para coincitar una fuerza de operaciones que capture a estos delincuentes que están haciendo estragos no solamente en venezuela sino que todas estas situaciones anómalas que hay en mi país repercuten negativamente en el vecindario vale decir brasil colombia y los propios eeuu bueno antonio y finalmente una inquietud en venezuela pues lo que decíamos es absolutamente irritante que no haya gasolina es decir eso sí es un despropósito es como que se acaben los perfumes en francia no cierto o como que se acabe el acero en la china es eso es inaudito es inaudito ahora qué va a pasar como si colombia importara esmeralda no o no o no si o se acabara el café antonio qué es lo que va a pasar aquí irán está en condiciones de seguirle mandando a venezuela aquí llamamos puchitos trocitos de de petróleo líquido de gasolina refinada para para el mal uso de algunos y para la desesperación de muchos esto puede continuar así cuánto tiempo qué va a pasar con esto porque esto sí es el principio del fin un país que no se puede mover es un país que que se acaba se acaba definitivamente qué va a pasar con la gasolina en venezuela pero es que ya sabemos que venezuela no se produce gasolina porque maduro y sus socios no quieren venezuela tiene un complejo de refinación espectacular de los más modernos de américa latina son seis refinerías la de amuay la de punta cardón la de bajo grande está la refinería del palito en el estado carabobo está la refinería san roque y la de guaraguao en el estado antroate son seis refinerías que pudieran producir en situación óptima por lo menos de afinar un millón trescientos mil barriles diarios eso varía para el consumo interno y para exportar para brasil para colombia y para la costa este de los estados unidos pero es que han desmantelado la estructura votaron más de 22 mil técnicos de trabajadores de venezuela han ido liquidando rematando por debajo de cuerda equipo los los equipos para los llamados mejoradores el equipo para el craqueo de la nafta catalítica lo han ido desmantelando por eso no se produce gasolina ni se va a producir mientras maduro esté en el poder y por qué digo esto porque para poder rehabilitar ese complejo de refinación que si es posible avivarlo se necesitan recursos y esos recursos fundamentalmente deben provenir del capital privado tanto venezolano como internacional y nadie va a poner un centavo de dólar en venezuela mientras maduro siga usurpando los poderes públicos porque bien sabemos que con estos malandros con estos narcotiranos no va al estado de derecho no hay seguridad jurídica no habrá confianza no habrá gobernanza no habrá gobernabilidad no habrá estabilidad política y por lo tanto no habrá inversión de allí que es insólito que pensemos que vamos a depender de que nos sigan llegando cinco buques de irán es mentira que están actuando como buenos samaritanos irán lo que está tratando de aprovechar esta traición de nicolás maduro para instalar en venezuela bases misilísticas esa es la verdad y supongo que los agentes de seguridad de los estados judíos deben estar más informados que nosotros mejor informados que nosotros que ellos saben de las andanzas de estos grupos terroristas porque estamos hablando de irán que es la meca del terrorismo internacional antonio ledezma siempre en nuestro corazón estará la patria venezolana porque es la misma patria colombiana no somos vecinos somos hijos de la misma realidad étnica geográfica y sobre todo emocional somos hermanos así tengamos fronteras que supuestamente nos separan venezuela está en nuestro corazón y seguiremos implorando una y otra vez a la comunidad internacional que comprenda que lo que hay en venezuela no es un mal gobierno es un estado genocida de bandidos que tiene que ser liquidado antes de que antes de que decimos de que sea demasiado tarde no ya es demasiado tarde el daño está hecho que no sea del todo irreparable que algo se puede hacer con venezuela y para eso se necesita una acción internacional inmediata sin más dilaciones y con toda la franqueza y con todo el valor que sea necesario los venezolanos no se pueden seguir muriendo de hambre de necesidades médicas elementales y sobre todo de dolor y de angustia al verse de esta manera ultrajados antonio ledesma un abrazo muy estrecho y seguimos en esta lucha gracias gracias mi querido amigo y bueno como usted lo dice somos hijos de dos de dos libertadores de bolívar y de santander nos alumbran al mismo sol y nos bañan las mismas aguas de los ríos tenemos los mismos problemas y la esperanza firme de que muy pronto los colombianos y los venezolanos vamos a poder cantar victorias enarbolando banderas de paz y de progreso que dios bendiga a colombia y a venezuela arriba corazón